Eres de Jesús, un devocional escrito por Noemí Gil Galvez, en compañía de tu amiga Filomena la hormiguita, interpretando a la hermanita Yara, Alejo el cangrejo, interpretando al hermanito Rafa, Tito el elefante, interpretando a papá, y la tía Eli, interpretando a mamá. ¡Acompáñanos! ¡Vive y crece sanamente! Con la luz de Cristo en nuestros corazones Con la cámara ocular de tu imaginación Y con la acción de un verdadero soldado de Cristo Luces, cámara, acción Hoy interpretaremos Los Recabitas En Jeremías 35.8 tu Biblia dice Nunca bebemos vino ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos Jeremías 35.8 Mamá, ¿quiénes fueron los Recabitas? Se me hizo un nombre muy extraño y lo dijo el pastor Se ve que pusiste atención al sermón Se los llamaba así porque eran descendientes de Recab Es decir, sus hijos, nietos, bisnietos, etc. Recab les había hecho prometer que nunca beberían vino ni nada que tuviera alcohol Cumplieron su promesa Por más que los invitaban a tomar bebidas alcohólicas Ellos decidían que nunca beberían algo malo para el cuerpo Porque habían hecho una promesa Desde pequeños, todos los miembros de la familia aprendieron a cumplir la promesa Por eso es muy importante que los papás y las mamás Les enseñen a sus hijos buenos hábitos desde pequeños Cuando sean grandes, no olvidarán esas lecciones que aprendieron Dale gracias a Jesús porque tienes padres que te ayudan a formar hábitos saludables Promete a Jesús cuidar tu cuerpo como los Recabitas ¡Qué importante interpretación esta la del día de hoy! Definitivamente los Recabitas fueron un muy buen ejemplo para todos nosotros Sí, Tito, tienes mucha razón Aprender hábitos saludables desde muy pequeñitos es lo mejor que nos puede pasar Bueno, y ahora yo les cuento la actividad Para ello vamos a necesitar cuaderno de trabajo, lápiz y lápices de colores Y lo que vamos a hacer es dibujar una botella y sobre la misma una cruz de color rojo que indique peligro ¡Oh, qué interesante! Así no vamos a olvidar nunca que el alcohol es malo, ¿verdad? Exactamente, Filomena, esa es la idea Entonces ahora ya estás lista para la oración ¿Y ustedes? Claro, tía, ¿estamos listos? Sí, estamos listos Vamos a cerrar nuestros ojitos Querido Jesús, te damos gracias porque nos dejaste allí escrita en tu palabra una bendición muy grande La bendición y el ejemplo de los Recabitas Que nunca tomaban alcohol Permítenos ser como ellos No permitas que entre nada malo a nuestro cuerpo Y que cuando nos inviten a tomar bebidas alcohólicas Podamos decir firmemente que no Todo esto te lo pedimos Y te lo agradecemos En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 No olviden amigos que con la ayuda de Dios aquí estaremos mañana Hasta lo próximo Hasta pronto amiguitos Hasta pronto Hasta luego Visita reflexiones matinales punto com y meditaciones matinales punto com